Gracias Alejandra, buenos días. Les doy la bienvenida a nuestro evento 3D sobre la importancia de la manufactura aditiva en los centros de diseño. Soy el ingeniero Armando Terrazas y soy ingeniero mecatrónico. Tengo 5 años de experiencia en la industria automotriz como ingeniero de diseño. En estas ramas de la industria automotriz y de los centros de diseño se maneja mucho el prototipado. Entonces en este evento vengo a practicarles cómo podemos utilizar la manufactura aditiva para crear esos productos y salgan más rápido al mercado. La agenda del día de hoy son estos 4 puntos. Lo primero va a ser una explicación breve de prototipado rápido con nuestras tecnologías que va enfocada mucho a los centros de diseño y vamos a ver lo que son los materiales en resina líquidas para un prototipado un poco más rápido y más adecuado para lo que buscan en acabados y ver cómo encontrar una solución adecuada para esos prototipos que nosotros necesitamos al momento de estar diseñando y sacando el producto final. Comenzando, la manufactura aditiva empezó con Shophold. Él en los 80s vio la necesidad de tener un prototipado rápido en una herramienta funcional. Entonces inventó esto que viene siendo la resina líquida para una impresión 3D. ¿Qué fue esto? Pues fue el inicio que ahora vemos para todas las tecnologías que existen en el día. Pero viéndolo así, 3D System fue el pionero en crear toda esta tecnología para un mejor uso en los centros de diseño. Aquí a mi izquierda pueden ver un círculo donde podemos ver las principales aplicaciones de la tecnología 3D para el desarrollo de un prototipo, de un proyecto. Tenemos como primer punto es el prototipado rápido, después prototipado funcional, tenemos el prototipado de apariencia y también la producción de bajo volumen. De esos cuatro principales puntos nos vamos a enfocar nomás en los dos primeros, que es prototipado rápido y prototipado funcional. Como ustedes saben y conocemos, la industria va avanzando muy rápidamente. Entonces, ¿qué buscamos con la manufactura aditiva? Crear ese producto lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque hay que estar innovando. Porque sabemos que si nosotros no sacamos el producto lo más rápido posible, ¿qué pasa? Otra empresa nos gana. Entonces, ¿qué hacemos con la manufactura aditiva? Innovar. ¿Qué pasa? Que el producto que tardaba tanto tiempo en generarse ya lo podemos tener en instantes y poder ir ganando ese mercado a las demás empresas. Al considerar la manufactura aditiva, es importante tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de mi prototipo? Si lo vamos a utilizar en pruebas funcionales para validar el prototipo o de apariencia, que son para exposiciones o validar tamaño y verificar ensambles. Lo siguiente es entender el volumen que requiere. Si son piezas esporádicas, aquí podemos contratar un servicio externo. Pero pues puede salir un poco caro. O si son piezas recurrentes, aquí nos conviene tener una impresora en casa para tener una pronta respuesta y bajo costo. Esto va de la mano con la siguiente pregunta. ¿Qué tan rápido, cuántos y dónde necesitamos el prototipo? Hay veces que una planta hermana tiene una impresora para apoyarnos, pero ellos no tienen el mismo tiempo de urgencia que nosotros. Por ese motivo, nos conviene tener la máquina en casa para poder recurrir a ella cuando queramos. También abordando las propiedades de los materiales, hay que tomar en cuenta las necesidades de nuestro prototipo para poder obtener los resultados que queremos evaluar. Como ustedes saben, compañeros, en el desarrollo de un producto tenemos este pequeño flujo. A grandes rasgos, iniciamos con el concepto o bosquejo. De ahí, desarrollamos el diseño donde le damos las características adecuadas. Pasamos al prototipo o muestreo, llegando así al producto final que cumple con nuestros requisitos. En esta ocasión, nos vamos a enfocar en el prototipado, donde la tecnología 3D nos ayuda a reducir la cantidad de iteraciones de nuestro diseño, evitando proveedores externos y reduciendo la necesidad de herramientas costosas a nivel prototipado. ¿Cuáles son las ventajas de la manufactura aditiva en los prototipos? Nos ayuda en el bajo costo, en la implementación de los productos finales más rápido, en la innovación de los productos al momento de estar en comunicación con nuestros compañeros ingenieros al momento de hacer esos cambios rigurosos o esas pruebas que se necesitan en el prototipo y nos ayuda más que nada en agilizar esa entrega del prototipo o del producto final para la creación en las líneas de producción. Como venimos platicando, compañeros, en la manufactura aditiva para prototipado rápido tenemos dos tipos de prototipos, que es el de apariencia, que es cuando nosotros queremos ver cómo queda el producto final, esa apariencia bonita, y el prototipado funcional es aquel que nosotros le vamos a hacer esfuerzos, movimientos para ver si cumple con las características que busca el cliente. Según la funcionalidad del prototipo, Tris System apoya a las necesidades de la industria con sus diferentes materiales, los cuales cuentan con las propiedades que vemos aquí. La durabilidad es una de ellas. La utilizan mucho en la industria de la aerospatía automotriz para desarrollar prototipos que se van a exponer al ambiente. También tenemos la transparencia, la cual se puede utilizar para pruebas de fluidos y en apariencia. Eso lo utilizamos mucho para los focos de los carros o también lo utilizamos para aquellos objetos que necesitamos que tengan cierta transparencia en algunas pruebas. Además tenemos biocompatibles, retardantes al fuego, para fundición, resistentes a la degradación, resistentes a la temperatura y flexibles. Y más adelante vamos a hablar más a profundidad de estos materiales. Centrándonos en el prototipado rápido, nos vamos a la manufactura de aditivos de plásticos. 3D System maneja estas cuatro tecnologías. Nosotros nos vamos a enfocar en dos nada más, en SLA y MJP. El por qué estas tecnologías es porque son de resina líquidas y nos ayudan a un prototipado mucho más rápido. Esto debido a su versatilidad por plataforma, por materiales, por calidad en el producto y por precisión. A continuación vamos a hablar de la Multi-Jet Printing por sus siglas MJP, la cual cuenta con un cabezal que inyecta el material capa por capa. Esta tecnología coloca el material del modelo con un material de soporte que es a base de cera, los cuales son solidificados por una luz ultravioleta. En el video se muestra que el material amarillo es el de soporte y el de color azul es nuestra pieza de trabajo. La MJP tiene estas cuatro ventajas principales, que es alta calidad en las piezas, facilidad de uso, velocidad y amplitud de incapacidad. ¿A qué nos referimos con alta calidad en las piezas? Conservar detalles finos, eliminar completamente el soporte y tener una alta definición al momento de ver las piezas finalizadas. Facilidad de uso, la impresora está en tu oficina, no en un taller, el soporte de retible, que es de cera, que eso nos facilita mucho el uso de estar manobreando las piezas, el fácil manejo de los materiales, el quitar y poner un cartucho, así de fácil, y el fácil mantenimiento que tiene es esta. Otra ventaja de la MJP es la amplitud de capacidad. Esto nos ayuda a la verificación de nuestro diseño, tanto cuando es una pieza sólida, hasta cuando es un ensamble. Por la versatilidad que tiene en su impresión. También, la velocidad de esta impresora es tres veces más rápida a comparación de tecnologías similares. Esto nos ayuda a evaluar el diseño en el mismo día. La MJP cuenta con esos cuatro grupos de materiales de ingeniería de duradera, rígidos, elastómeros y especiales. Hablando de los materiales de gran ingeniería, tenemos uno con propiedades parecidos a la BS, que es resistente, tiene flexibilidad, tiene resistencia al impacto y transparente. Este tipo de material se puede utilizar para moldes de uso general, pero, por ejemplo, un ejemplo más de nosotros, o la vida diaria, es este tipo de broche, que se puede utilizar en las mochilas, que siempre lo vemos que tiene también una resistencia a lo exterior. Otro material que utilizamos aquí es el polipropileno. Tiene resistencia, tiene extrema flexibilidad, resistencia al impacto y transparencia. Este lo podemos utilizar para bisagras vivas, que viene siendo esto como cuando uno imprime cajitas, donde quiere ver qué tanto va a resistir la bisara en el momento de estar abriendo y cerrando. También tiene la flexibilidad de que el segurito con el que cierra la caja se puede demostrar el funcionamiento. Las propiedades de los materiales rígidos es que tienen resistencia a la humedad, son biocompatibles, tienen un acabado muy fino y tienen dureza. Sus usos son en esos prototipos donde nosotros queramos poner un tornillo o machulearlos. Ahora vamos a hablar de las propiedades de los elastómeros. Estos son flexibles, son similares a caucho y pueden cambiar su forma. El uso en ellos es como para representar aquellas mangueras yéndonos a una aplicación en la manguera de laio de un carro. Es esa flexibilidad que nosotros tenemos con estos materiales. Por último, tenemos los de alta temperatura y multicompuestos. Los de alta temperatura tienen esa propiedad al resistir grandes temperaturas como la de 250 grados centígrados. La resistencia a la humedad son rígidos o transparentes y también son biocompatibles. Estos los podemos utilizar cuando queramos hacer moldes de inyección para pruebas. Esto nos ahorra mucho el costo a mandarlos a uno externo o estar creando un molde que no más se va a usar para inyecciones de prototipos. También están los materiales compuestos que se basan en cinco materiales los cuales puedes combinarlos para llegar a lo que buscas en tu prototipo. Tener diversos grados de flexibilidad, transparencias o colores. A esto se le pueden hacer un proceso el pintarlos, ponerles pues como ya hemos hacíamos un remache o un tornillo y poder tener una visualización mejor de ellos. A continuación vamos a hablar de la esteritografía por sus siglas SLA. Como les dije al principio esta es la tecnología pionera de Teree System la cual revolucionó la industria de la manufactura adictiva. Funciona por medio de un láser que va solidificando capa por capa el modelo. A diferencia con la tecnología anterior aquí el material de soporte es el mismo que se utiliza en la pieza. El material se forma en forma de hilos para así poderlos quitar fácilmente. Después de que nosotros la hayamos ya impreso esta tecnología tiene un post procesamiento el cual solidifica más la pieza y le da un mejor acabado. Las cuatro ventajas de esta tecnología son su alta precisión su versatilidad su eficiencia y su alta productividad. La alta precisión de esta tecnología cuenta con una resolución de 4000 dpi por su láser de alta precisión. Procesos sin contacto y sin estrés con piezas delicadas y con alta precisión. La versatilidad de su amplia gama de materiales desde translúcidos hasta resistentes y con sus diferentes propiedades mecánicas nos da la flexibilidad de un cambio rápido de material en menos de 20 minutos. La eficiencia y confianza nos apoya por su bajo costo en cada pieza su rápida rotación y tiempo de actividad. La podemos dejar sin supervisión y el post proceso es muy sencillo. Como mencionaba anteriormente los soportes de estas piezas son fáciles de quitar. La gran productividad de esta máquina nos ayuda a dejarla trabajando 24-7 con un alto volumen de construcción dejando así todas las piezas salgan rápido y con un alto grado de precisión. La SLA cuenta con estos 6 grupos de materiales los de resistencia los rígidos los castiables los biocompatibles los de alta temperatura y los de materiales claros. Los materiales resistentes y duraderos se dividen en estos 3. Tenemos uno con propiedades similares al ABS que es rígido y resistente a impacto. Esto se puede utilizar para piezas en las cuales tú pienses en algo que va a estar en constante movimiento o vibración. También tenemos los que tienen propiedades similares al polipropileno que también son resistentes pero flexibles a la vez. Aquí nos podemos ver un diseño de unión de dos tapas en las cuales pues tiene un movimiento una flexión en material. También tenemos los que tienen propiedades similares al policarbonato y al uretano que son resistentes y rígidos y tienen resistencia a la humedad. Estos se pueden utilizar en ambientes de prueba en los cuales tú tienes un constante cambio de temperatura o humedad. También están los materiales transparentes con propiedades similares al policarbonato. Estos son translúcidos y soportan la humedad. Estos se utilizan para pruebas donde tú tienes un fluido o necesitas tener una tapa transparente para ver algún funcionamiento. Están los materiales de alta temperatura que son compuestos o transparentes. Estos cuáles son sus propiedades tal cual lo dice aguantan altas temperaturas. Estos se pueden utilizar para una tapa en un motor o una tapa donde se esté provocando calor y este material lo puede resistir. Ya por último tenemos los materiales biocompatibles y casteables. Los casteables tienen la estabilidad, precisión y transparencia. También son resistentes a la humedad. Estos se utilizan para moldes de cera perdida o fundición. Esta tecnología también cuenta con materiales biocompatibles los cuales se pueden utilizar en el área médica. Cumbre con los estándares de la FDA. Este tipo de material se puede utilizar en prótesis y órtesis. Resumiendo, estas tecnologías de resina líquida para prototipado rápido tenemos las siguientes características y beneficios comenzando con la MJP o Multi Jet Printing la cual cuenta con tres modelos diferentes los cuales se diferencian por su tamaño de impresión y materiales los cuales pueden llegar desde rígidos hasta elastómeros o ocupando también los de alta temperatura. También tenemos los de la SLA o estelitografía por sus siglas. Cuenta con cuatro diferentes modelos como ya mencionábamos es por su tamaño de impresión y sus diferentes materiales también que van desde los rígidos flexibles hasta altas temperaturas también con los transparentes. Estamos hablando de este tema por la importancia que está tomando todos los centros de diseño aquí en México porque más empresas están viéndonos como punta de lanza para el desarrollo de sus productos desde cero. Esto debido al cambio de la industria y las exigencias del mercado por eso la adopción de esta tecnología es primordial para todas las empresas aquellas que tienen este tipo de centros. Como podemos ver en esta gráfica el uso de la tecnología de manufactura aditiva va creciendo rápidamente haciendo hincapié en la estelografía y las aplicaciones de resina líquidas las cuales van a tener uno de los mayores crecimientos en los próximos años. Como ya saben colegas en los centros de diseño tenemos que reducir esas iteraciones. Viendo estas tecnologías de manufactura aditiva y aplicándolas en cada centro en cada uno de nuestros centros podemos lograr esos cambios más rápidos más al instante. ¿Por qué? Porque el hecho de nosotros hacer un cambio después mandarlo a imprimir y tenerlo al instante podemos recibir esos tiempos de respuesta al momento de nosotros ya mandarlo a producción. ¿Qué nos asegura esto? Tener un posicionamiento mucho más rápido en el mercado tener esa marca en el cliente o en la persona antes que otros proveedores y como podemos ver aquí tenemos algunos ejemplos de las empresas que están aquí al norte que tienen esta tecnología en sus centros de diseño que han aprovechado toda esta tecnología esta versatilidad más que nada al momento acercando sus prototipos para generar ese producto más rápido como podemos ver está la automotriz está eléctrica está de consumo y hay entre otras hay muchas más así que yo les recomiendo mucho esta tecnología para poder desarrollar más rápido toda esa visión que tiene la empresa al generar cada producto ¿Cómo saber cuál es la solución adecuada para tu empresa? Anteriormente estuvimos platicando de los beneficios de la manufactura aditiva en prototipado rápido es importante tomar en cuenta estos tres puntos un software robusto la versatilidad que tienes al momento de las plataformas de los equipos y soporte técnico con ingenieros especializados en la tecnología para darte soporte local como Coltec y 3D Systems al momento que un equipo de 3D Systems cuentas con esas cuatro características un tiempo estándar de entrega de cuatro semanas una instalación por medio de ingenieros especializados en la tecnología los cuales te van a capacitar en esa semana te van a dar este entrenamiento y tienes garantía y mantenimiento por un año Hola chicos gracias por la invitación Al contrario Mili muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar en esta sesión como bien lo platicó Armando pues la intención de esta reunión es precisamente llevar a todos los usuarios y a los interesados en conocer más acerca de la tecnología las aplicaciones de de 3D Systems en particular pues con la tecnología SLA y MJP o Multi Jet Printing no pues comentarles también por mi experiencia como les mencionaba es muy importante que pues en nuestro diseño tengamos o contemos con esa tecnología ¿no? de rápido de prototipado por el hecho de que pues cuántas veces no nos ha tocado ¿no? que el cliente pide un cambio un día el siguiente día hace otro cambio entonces hay muchas veces que si logramos ver el modelo 3D en la pantalla y decimos ah se quedó muy bien ¿no? pero nos falta tocarlo ¿no? o sea es esa sensación de decir ah mira si se ve bien no se ve bien quedó bien a la medida y pues nos hace esa ventaja ¿no? de tenerlo a la mano más que nada por eso el hecho de estas tecnologías para mi fueron las mejores para un prototipado rápido más que nada en las empresas ok es importante aquí aclarar dentro de la presentación este igual no competimos con la parte de inyección aquí es más que nada un complemento explicabas tú que bueno a veces el cambiar de un diseño supongamos supongamos que tienen un diseño mandan a fabricar el molde se tarda alrededor de unos un mes 40 días y cuando llega precisamente hay que hacer ese cambio ¿no? ¿por qué? bueno porque no es lo mismo ver algo que esté en la computadora haya tener algo físico entonces esa es la parte donde nosotros les ayudamos el validar antes de hacer una inversión de un molde o incluso dependiendo de la cantidad de piezas que ustedes necesiten fabricarlas este en su propia empresa no es necesario mandar a hacer un molde a China o a otro lado si son pocas piezas pues las tienen las pueden obtener a través de impresión en 3D muy bien excelente Mili muchísimas gracias por esa esa observación de hecho pues es parte del objetivo de esta reunión ¿no? o sea a lo largo de nuestra experiencia en implementación de tecnología de manufactura aditiva nos hemos enfocado mucho a la parte de la reducción en cuestión de costos y tiempos sobre todo por los herramientales costosos que muchas veces nos van a ser útiles para la primera iteración de diseño porque va a haber modificaciones y muchas veces estos herramientales no va a ser posible hacer esa modificación entonces pues es ahí la parte del ahorro de costo en cuanto a tiempo pues como bien lo dices cuántas veces no nos topamos con el hecho de que ya tenemos nuestro diseño y a partir de ahí se manda a hacer algún herramiental el herramiental este ya de ahí tarda tiempo en en que salga dicha dicha pieza o el herramiental y pues ya vamos tarde en el mercado entonces esa esa es la intención Manuel aquí hay una pregunta dice ¿cuáles son los límites en dimensiones de su impresión 3D? bueno realmente aquí dentro de ambas tecnologías tenemos varias plataformas normalmente lo que hacemos es trabajar acerca sobre las necesidades es decir el tipo de tamaños de piezas si mal no recuerdo tenemos la impresora más grande en cuestión de SLA que anda alrededor de los 75 centímetros por 50 centímetros por ¿cuál es la otra dimensión Mili? ok ahorita les voy a mostrar las fichas técnicas de las máquinas como comenta Manuel tanto para la tecnología MJP como para la tecnología de estereolitografía tenemos alrededor de unos 3 4 equipos para cada una de las gamas y estas van a depender una del tamaño de plataforma y otra de la gama de materiales que tengan disponibles para cada uno de los equipos generalmente lo que hacemos es más bien como una venta consultiva o sea ¿por qué? bueno porque las necesidades de los clientes van a cambiar aquí estamos viendo un comentario que dice que localmente tengo proveedor que me ofrece prototipos en 2 a 3 días maquinado corte doblado ¿cuál sería el plus que ofrecen ustedes en comparación? aquí va a depender mucho el tipo de prototipos el requerimiento como cual como tal si estamos hablando de piezas que son de chapa metálica si son maquinados sencillos o inclusive son piezas fáciles de trabajar pues no no se puede sustituir o no hay tanto inconveniente en cuestión de suplir esa ese método tradicional de de prototipado lo que sí nos va a ser muy funcional en cuestión de prototipos que sean complejos de fabricar aquí hablamos a lo mejor de un molde de inyección de plástico imaginando que nuestra pieza o suponiendo que nuestra pieza es inyectada un herramiental de inyección de plástico no va a estar en 2 o 3 días bueno dependiendo de la complejidad ¿verdad? por eso es el plus que nos ofrece la tecnología otro plus que nos ofrece es que a lo mejor estamos hablando de 2 o 3 días y la máquina la tenemos en casa podemos tenerlo en cuestión de horas para validar precisamente nuestro nuestro diseño esto hablando en tema de plásticos adelante milímetros si nos ibas a mostrar ok si de hecho bueno les quiero mostrar las diferentes versiones que tenemos en cuanto a estereolitografía perdón van a partir de la proyect 6000 esta tiene una plataforma de 25 centímetros por 25 y bueno de ahí se despliega perdón tres tamaños de plataforma de 25 por 12.5 o 50 milímetros entonces este el cliente tiene la opción de escoger el tamaño de plataforma que necesite y bueno la versión más grande para estos equipos va de medio metro por 75 por 55 centímetros entonces este va a depender mucho como les comento de las necesidades de cada uno de los clientes qué pasa bueno si el cliente requiere algo más grande al tamaño de plataforma hemos hecho piezas seccionadas incluso hemos sacado tableros de automóviles completo entonces sin problemas se puede hacer el mismo software les da una sesión para que hagan un corte y posteriormente ustedes puedan unir la forma de unir es simplemente se pega con cola loca algún acelerante y posteriormente se elija para que no quede como que esa línea de unión entonces esta es la facilidad que tiene esta tecnología no es una limitante el tamaño de la plataforma porque podemos obtener piezas más grandes en el caso de la MJP los tamaños de la plataforma van alrededor de los 25 a los 27 centímetros como les comento también hay diferentes versiones generalmente lo que hacemos es a través de algún diseño del cliente nosotros y dependiendo de las especificaciones o características que necesiten les recomendamos algún tipo de equipo en la parte de abajo como les comentaba bueno cada una de las versiones de las máquinas tiene cierta selección ya de materiales entonces nosotros a través de esa selección o de esas características que ustedes necesiten es que recomendamos el tipo de material en este caso por ejemplo si necesitan hacer pruebas que tengan resistencias a impactos o simplemente quieran comprobar algún tema de pues fixtures o algún tema de incluso resistencia al calor entonces en base a eso vamos seleccionando el material que mejor se adecue a las necesidades que tiene cada cliente podemos hacerlo con cada uno de ustedes si tienen algún proyecto en puerta podemos asesorarlos así es y un tema también muy importante como lo menciona Milly la selección del material si solamente lo queremos a nivel prototipado o si queremos obtener ya alguna característica o alguna propiedad mecánica que nos pueda ayudar a validar nuestro proyecto o nuestro prototipo o producto como tal esto a través de la gama de materiales que actualmente maneja 3D Systems nos va a ser muy funcional y de esa manera podemos seleccionar cuál es la tecnología más adecuada si SLA o Multi Jet Printing hablando de resinas líquidas ¿cuál es el principal diferenciador de estas tecnologías? que al ser resinas líquidas tenemos acabados superficiales mucho mejor o prácticamente como inyección de plástico otro otro de estos beneficios pues es la rapidez con la que podemos obtener los resultados vayas son de las dos principales características por las cuales son utilizadas en los centros de diseño aquí este aparte de esto pues la selección de material como bien lo mencionó Armando 3D Systems como pionero de la tecnología SLA estamos hablando que fue creada desde los 80 entonces ya tiene bastantes años en cuestión de desarrollo y la gama de materiales pues se ha ido incrementando a lo largo de los años al igual la tecnología de multi-jet que nos va a dar un amplio abanico en cuestión de materiales según la aplicación con la confianza que los resultados en cuestión de dimensiones o precisiones y tolerancias van a ser confiables y lo que son los acabados tanto superficies como detalles finos esto pues nos va a dar la confianza de que los prototipos que estamos generando van a ser lo más apegado a lo que estamos diseñando muy bien este tipo de tecnologías han sido adoptadas aquí en en México pues de de bastante hace bastante tiempo por ejemplo la tecnología multi-jet yo creo que es una de las más utilizadas aquí en México es correcto Mili si es correcto bueno 3System aquí en México empezó aproximadamente como en el 84 85 colocó oficinas aquí en esos años generalmente se vendían máquinas Aguir Volkswagen empresas realmente muy grandes porque aparte los equipos eran equipos costosos y de un tamaño pues algo muy no eran considerados como equipos de oficina porque tenían que estar instalados en una planta en base a los requisitos que necesitaban sin embargo bueno tenemos clientes desde esa época y lo que han hecho es estar actualizando esos equipos hoy en día incluso tenemos Whirlpool es uno de ellos tiene todavía una máquina de los inicios y esa máquina hasta el día de hoy sigue funcionando le siguen dando mantenimiento y las resinas son prácticamente las mismas de las máquinas nuevas entonces lo único que se hace es como la adaptación en las versiones nuevas de ahora ya se manejan a base de cartuchos y anteriormente bueno venían como en un gote donde se tenía que vertir manualmente pero sin duda esas máquinas siguen funcionando hasta el día de hoy en el caso de la Multijet también por ejemplo Ford fue de los primeros que adquirió máquinas de esta tecnología y hasta el día de hoy pues les han funcionado bastante bien como les comento lo que han hecho actualmente es la actualización de esos equipos a través de todos estos años algo muy importante que mencionaste la flexibilidad que está obteniendo 3Systems en la fabricación de estos equipos ya los están haciendo de una manera que sean más fáciles de operar y que puedan estar en oficinas ¿correcto? Sí, es correcto por ejemplo para la versión 2500 plus de la Multijet es una máquina que se considera de oficina porque lo único que se necesita como requisitos es tener aire acondicionado y un regulador de voltaje y esto se solicita precisamente para que ese equipo siga funcionando al 100% durante muchos años entonces recordemos que uno del material de soporte como el material de construcción son ceras estas ceras se calientan y no es que la máquina esté completamente caliente pero sí necesita de repente pues una regularización con el aire acondicionado entonces sin problema son los únicos requisitos que ustedes necesitan la pueden tener al lado del escritorio trabajando porque no hay necesidad de que suelte pues algún tipo de gas o algún tipo de olor sin ningún problema puede estar en un ambiente de oficina Entonces estamos hablando que esos mismos equipos de grado profesional para prototipado rápido ya podemos tenerlos también en lo que es la misma sala de ingeniería en el entorno de oficina donde podemos estar diseñando y al mismo tiempo mandar a imprimir directamente desde mi lugar por así decirlo como antes como antes imprimíamos lo que eran los archivos de papel que mandamos imprimir ahora podemos hacerlo pero pues también en 3D sí esa es otra de las ventajas que tiene el cliente anteriormente como comentábamos pues mandaban terciarizar este servicio ya sea para prototipos o a veces una pequeña serie de producción corta entonces mandaban a fabricar el molde se tenían que esperar largos tiempos y aparte corría el riesgo o a mí pasaba de repente con algunos clientes que mandaban el modelo a China y después de algún tiempo ese mismo diseño ya estaba en el mercado porque se prestaba a la parte de piratería entonces ahora ya no corren ese riesgo porque bueno porque el cliente ya tiene un equipo en su empresa interna y no corre ese riesgo de que al rato ese diseño que fabricaron esté en el mercado a los pocos meses de acuerdo de acuerdo entonces es en cierta forma también proteger la propiedad intelectual al poder hacer todo desde casa excelente eso es una muy buena observación porque si si platicamos mucho acerca de los temas de confidencialidad sobre todo cuando estamos hablando de producto nuevo pero pues siempre existe ese riesgo de fuga de información cuando ya estamos compartiendo archivos muy bien aquí hay otro comentario dice solo como comentario una gran ventaja de este tipo de prototipado es que se pueden hacer piezas que son imposibles de realizar por otro medio de maquinado o requieren de ensambles es decir se pueden hacer piezas con mecanismos internos funcionales piezas de una sola impresión que no requieren ensamble posterior etcétera una gran ventaja de esta tecnología correcto así es y muy buena observación Edgar ese es un tema muy importante porque la tecnología ya nos está ofreciendo esa flexibilidad de imprimir ensambles sobre todo en la tecnología multijet donde tenemos gaps o ensambles con separaciones de 16 micras se va alojando ahí lo que es el soporte lo que es al final de la impresión se va a diluir y nos va a dejar liberado pues un mecanismo un ensamble que nos va a ayudar a validar estas piezas otro tema muy importante que es algo que ya es una tendencia y cada vez lo estamos viendo más en los diferentes sectores tanto automotriz aeroespacial y de consumo lo que es el diseño generativo o diseño topológico donde estamos cada vez optimizando más nuestras piezas mecánicas en cuestión de reducción de volumen de material para reducir lo que son pesos o el peso de nuestras piezas y por lo tanto pues el costo de fabricación que es lo que sucede con el diseño generativo aquí ya estamos respetando lo que son los esfuerzos mecánicos o restricciones mecánicas que tenemos de nuestra pieza pero reduciendo el volumen obteniendo piezas totalmente funcionales a lo mejor con formas de manera orgánica similar a los a los huesos o sistemas óseos del ser humano pero pues capaces de soportar esos esfuerzos y sobre todo pues con las restricciones geométricas que requerimos para la aplicación final lo hemos visto en la industria aeroespacial con brackets que pues el material es de titanio puede ser inconel o inconel y estos piezas pues son cada vez más esbeltas en cuestión de volumen de material pero son totalmente funcionales en la industria automotriz sucede lo mismo e inclusive en los satélites o ondas espaciales han empezado a implementar este tipo de reducción de volumen para poder inclusive optimizar lo que es el consumo de combustible es correcto Mili si así es de hecho bueno se ha mencionado un poco más en la parte de este aeroespacial sin embargo cuando un cliente nos manda algún archivo y detectamos a través del especialista de la aplicación que probablemente reduciendo el peso o haciéndole algún pequeño cambio ese archivo puede obtener este o puede funcionarle aún mejor le aconsejamos y obviamente no hacemos los cambios se platica primero con el cliente y se le se le da la recomendación para que lo valide entonces esa es otra de las ventajas que tienen no solamente es la parte de la venta de la máquina contamos con especialistas en aplicaciones los cuales revisan en este caso el diseño el tipo de aplicación que requiere el cliente y en base a eso damos algún tipo de recomendación disminuir tal vez quitar alguna pared bajarle un poco el glosor cambiarle o modificarle algún tipo de pestaña cambiándole el diseño entonces esas recomendaciones se las damos al cliente y no solamente es así de le vendo a la máquina no estamos con él paso a paso incluso otra de las ventajas es que tenemos aparte diferentes softwares algunos de ingeniería otra parte de control entonces es todo un equipo de trabajo el que está respaldando a 3D System así es así es bueno no sé si tengan alguna duda o algún otro comentario aprovechando aquí la presencia de de Mili que nos que nos acompaña les invitamos a que nos hagan extensas sus dudas inclusive si tienen interés en explorar las las tecnologías aprovechando que también aquí está Mili si tienen alguna pieza o algún prototipo que quisieran validar y explorar las capacidades de la tecnología pues nosotros estamos abiertos para para precisamente hacer esa asesoría en cuestión de selección de material inclusive hacer alguna muestra de de esta pieza para que ustedes vean el nivel de prototipo que se pudiera obtener con estas tecnologías aquí estamos abiertos precisamente pues la intención del webinar es impulsar y detonar pues este uso de la tecnología aquí en México ya que también pues vemos que cada vez las actividades de diseño se están volcando a lo que es aquí en México si de momento bueno no llegaran a tener algún proyecto y quisieran validar en la empresa que tan factible sería lo de la impresión 3D de igual forma nos puedan contactar Goldage es un distribuidor de 3D sistema autorizado llevamos más de 5 años trabajando juntos tiene una amplia experiencia ha colocado varias máquinas en el mercado y bueno sin duda la parte comercial la manejan perfectamente la parte técnica va de la mano tanto del distribuidor como la parte de 3D system porque actualmente contamos para México con 4 técnicos certificados en diferentes tecnologías entonces por esa parte pueden estar completamente respaldados independientemente del soporte que les da Goldage siempre estamos a la par en conjunto y bueno cualquier duda que llegaran a tener si no es ahorita de momento pueden contactarnos posteriormente con todo gusto podemos darles la asesoría como comenta Manuel incluso tenemos algunas máquinas donde imprimimos algunas piezas de muestra para que ustedes conozcan cuál es la calidad de la impresión en 3D muy bien pues si no hay ninguna duda ningún otro comentario este Mili no sé si tú tengas ahí alguna otra observación pues más que nada hacerles la invitación este a los clientes a partir del siguiente año bueno vamos a retomar las actividades de forma presencial entonces vamos a estar en el evento de expo manufactura en Monterrey es en el mes de febrero entonces invitarlos este pues si pueden asistir y pueden conocer vamos a tener algunos de los equipos vamos a tener piezas muestras posteriormente les harán llegar la invitación formal este el equipo de Voltage pero este bueno cualquier duda ahí vamos a estar muy bien muchísimas gracias pues si no hay ningún otro comentario les agradecemos muchísimo su participación en esta en esta mañana aquí en pantalla estamos viendo nuestras redes sociales y nuestro correo de información donde con gusto podemos estarles asesorando y brindándoles mayor información acerca de las tecnologías de manufactura aditiva muchísimas gracias y excelente día gracias 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 Armando por esta presentación que estén bien muy buen día igualmente hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Y ya está.